Entonces, Eury Cabral, adelante. Gracias, Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Neemías 8.10. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Siempre apoyarnos en el Señor, en su gozo, que es nuestra mayor fortaleza. Miren, quiero referirme primero a un dato que mencioné la pasada semana, pero que, lógicamente, implica una reflexión interesante por lo que implica, valga las redundancias, desde el punto de vista de presentes perspectivas económicas de la República Dominicana. Hablo del dato que da el Banco Central de que la inversión extranjera, en el primer semestre de este año, enero-junio, cayó en un 22%. Y que, visto esto junto con lo del turismo, junto con varios elementos importantes que tienen que ver con generación de divisas, el país dejó de recibir en este primer semestre del año, enero-junio, unos 3.600 millones de dólares. Es decir, la inversión extranjera es uno de los elementos fundamentales para cualquier economía poder tener recursos frescos, tener inversión internacional que muestre, que dé imagen de confianza hacia los mercados mundiales, y sobre todo, que genere muchos empleos en cada país. La inversión extranjera directa en la República Dominicana, durante toda la estabilidad que sostuvimos en los 16 años de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, siempre iba en crecimiento, siempre era uno de los elementos fundamentales, incluso los niveles de inversión extranjera fue uno de los parámetros que sirvió para este préstamo de los 3.800 millones de dólares en bonos. Pero, lógicamente, esta información, vinculada a la situación de la economía mundial y a la crisis que eso ha generado, es como quiera preocupante. Muy preocupante porque debe ser uno de los puntos fundamentales fundamentales que se tomen en consideración para las estrategias económicas que vamos a desarrollar de ahora en adelante para revitalizar la economía. Datos que da el Banco Central. El primero es ese, la inversión extranjera, una caída de alrededor de un 22%. Las exportaciones cayeron en un 12.5% en esta primera mitad del año 2020. Alrededor de 4.000 millones de dólares. El turismo, lógicamente, fruto de esta situación, hay prácticamente un freno total del turismo. Fue una caída de un 60%. El turismo en este periodo, recuerden que todo es comparándolo con el mismo periodo del año pasado. 60% entre el año y el junio, es decir, alrededor de 1.600 millones que no lograron entrar como deberían entrar. Lo único que ha crecido, gracias a Dios, digamos, y sobre todo a la situación, digo yo, electoral que está viviendo los Estados Unidos, es las remesas familiares. Las remesas se han mantenido en comparación con el semestre del año anterior. Tuvo un crecimiento ligero, 0.5%, pero por lo menos no se cayeron y han tenido repuntes significativos en los últimos meses. Y este es un elemento importante porque también las remesas son un soporte fundamental de la economía. ¿Qué implica esta información? ¿Qué implica esto? Primero, una reflexión importante. Supongo que las autoridades económicas deben estarlo haciendo en esa orientación. Estos datos los da el Banco Central. Son datos oficiales, no son datos que uno está inventando ni nada de eso. pero implican primero, la revitalización de la economía tiene que tener, como está teniendo de alguna manera, dos puntos básicos para darle un rápido crecimiento. Uno es el turismo y hay un plan específico de turismo y felicito, ¿verdad? El ministro de Turismo ha estado moviéndose de manera precisa, puntual, porque el turismo tenemos que lograr, por lo menos a final de año y principios del año que viene, que vuelva a jugar el papel fundamental que ha jugado en la medida en que también vamos saliendo de esta pandemia mundial. Pero no se puede esperar que salgamos. Hay que ir dando los pasos concretos, un plan específico, tocar las puertas que hay que tocar y preparar nuestra economía para eso. Vamos en esa orientación, pero evidentemente que no se puede perder el rumbo y hay que tratar de ser más preciso en cada una de las cosas que sean. Y el otro es la zona franca, porque vimos que las exportaciones se han caído. Uno de los principales exportadores es zona franca. Zona franca se ha mantenido, es uno de los pocos sectores de la economía que en medio de la crisis ha podido seguir trabajando. No a los mismos niveles normales, pero por lo menos ha sido uno de los menos afectados. Entonces hay que darle también una orientación cuidadosa y precisa a la zona franca y a todo lo que tiene que ver con el sector industrial, que como muy bien dijo el presidente cuando era candidato, reiteró después en su discurso de toma de posesión, el sector industrial, el sector construcción, el sector que tiene que ver con desarrollar una serie de proyectos que generen mucho empleo es fundamental. Entonces, esta información que del Banco Central debe ser otro faro para trabajar en revitalizar la economía a través de esos tres principales sectores desde mi punto de vista, en sentido global, porque he tenido una campaña a propósito de la PYME, pero globalmente, en sentido global, esos tres sectores que son soportes fundamentales de la economía tienen que revitalizarse lo más rápido posible. El gobierno de alguna manera ha estado trabajando en ese nivel, pero no se puede despreocupar ni perder la orientación para que la economía pueda fortalecerse lo más rápido posible. Por otro lado, en el plano político. Miren, yo comentaba la semana pasada las declaraciones del presidente Danilo Medina, la que dio en y que ha creado tantos revuelos, donde hacía una especie de análisis general de por qué perdió el partido de la liberación dominicana y la situación en que estaba de cara a su congreso. El congreso del PLD es, digamos, un punto importante porque va a significar entender lo que pasó para actuar diferente y lograr que los resultados de cara a las elecciones del 2024 sean diferentes a los del año 2020. Pero miren, yo quiero hacerle una recomendación particular a Danilo, todo el mundo sabe la relación particular que tengo con el presidente Danilo Medina, el respeto que tengo y que he reiterado que es el mejor presidente de los últimos 60 años y uno de los mejores presidentes de todos los tiempos, que hizo una gestión muy difícil, superable en términos de mediano plazo o hasta de largo plazo, que va a significar muchas cosas interesantes para el presente y el futuro de la nación dominicana. Ahora bien, quiero hacerle una recomendación porque miren, todo proceso rectificativo, todo, cuando usted va a actuar diferente a cómo ha actuado o quiere enmendar algunos errores, lo primero que tiene que hacer es partir de reconocer sus errores para entonces poder cambiarlo. Si usted va en un rumbo equivocado, lo primero que usted tiene que reconocer es que va en un camino equivocado y entonces cambiar ese camino. Es decir, aunque lógicamente lo que el presidente hizo ahí fue una evaluación para motivar a los alcaldes y a los diputados del camino que tienen que recorrer, siempre hay que partir de una actitud autocrítica, reconociendo los niveles de responsabilidad particular que uno tiene, lo que no quiere decir porque muchos creen, no, eso quiere decir porque ya no sirve, no, 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 Danilo es el principal líder que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, la mayor figura, el principal capital político y el que va desde mi punto de vista a determinar el rumbo que puede seguirse ahí para bien o para mal. Danilo determina para bien o para mal la nueva ruta que debe tomar el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que para bien porque Danilo es una persona con una visión clara, puede haberse equivocado, se equivocó en muchísimas cosas en esta campaña, eso es verdad, porque él no es perfecto, es un ser humano igual que todos nosotros. Había demostrado que era un gran estratega político, no le salió bien la estrategia ahora, por lo menos algunos niveles de situaciones no como él planificó, pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que él ha perdido esa visión, ese criterio, esa responsabilidad y sobre todo la articulación de estrategias claras para fortalecer la organización. Todo el mundo sabe que Danilo es un estratega desde el punto de vista orgánico, un estratega desde el punto de vista político y demostró que es uno de los mejores dirigentes que ha tenido la nación dominicana. Eso usted no lo encuentra en cualquiera en este momento. O sea, no cualquiera, no cualquier dirigente político tiene esas tres condiciones que Danilo tiene. Independientemente de que no logró ganar las elecciones, eso no lo descarta como la figura fundamental para dirigir ese proceso que se va a dar en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo decía, mi recomendación es que parta en un primer momento, lo hará en alguna circunstancia, porque muchos van a decir no, pero que él, no, no, yo supongo que él también tiene un proceso autocrítico particular. Él tiene que sacar experiencias de lo que ha pasado, no solamente para los demás, sino también para él como líder político, que yo creo, yo reitero, es el líder político desde mi punto de vista más completo que tiene la República Dominicana, desde todo punto de vista, no tal vez más preparado desde el punto de vista académico, yo no estoy hablando de académico, sino como líder político de este tiempo, el más acabado y el que más visión tiene. Hay una situación que tiene que sacar los balances, no solo para los demás, sino primero para él. O sea, Danilo tiene que hacer una evaluación particular como líder lo que representó esta situación que pasó en las elecciones, el hecho de que, como él nos decía a muchos de nosotros, o sea, después de haber hecho un gobierno tan brillante que su partido salga del poder. Hay muchas situaciones, una de esas situaciones, una de esas situaciones que tal vez es la más difícil y complicada es su relación con Leonel Fernández y con los que se fueron. ¿Por qué? Porque así como yo le digo a Leonel y a su gente que no puede hacer política en base a odio, que no puede estar haciendo política en base a hacerle daño al otro, eso mismo también le digo a Danilo y a su entorno. Ambos, en algún momento yo espero que ellos se encuentren. Porque en el fondo, aunque estén separados políticamente, en el fondo ellos siguen teniendo la misma orientación y el mismo deseo de ayudar a la República Dominicana. Partiendo de eso, es que yo espero que este proceso reflexivo del presidente Danilo Medina sea también un proceso reflexivo de cara a lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Esta pregunta es muy simple, se responde muy fácil. Déjame terminar la idea. ¿Qué te falta todavía? Solamente decir que lo que viene es una lucha muy dura entre las fuerzas del pueblo de Leonel Fernández y Danilo Medina y el PLD por un espacio que los dos suman. Nos restan los dos, los dos suman. Entonces, ojalá que los dos, en el caso de Leonel ya hablaré en otro momento, pero en el caso de Danilo sea también parte. Una pregunta brevísima, brevísima. La división del PLD para ti, ¿qué valor tiene en la causa de la derrota del 1 al 5? ¿Qué mejor tú le da donde el 1 es la principal? La división del PLD, ¿qué valor tiene en la derrota del PLD? Para mí es uno de los principales factores. ¿Del 1 al 5, cuál? Yo particularmente debe estar entre el 2 y el 3. No es el 1, pero es uno de los principales. Bueno, pues gracias, Eury. ¿Quién fue responsable de esta división? Señores. Los dos, yo creo, los dos. Señores. Bueno, gracias, Eury. Tenemos, nos vamos inmediatamente a Nueva York y ya está conectando.